bienvenidos chicos hoy vamos a hablar del roadmap roundup básicamente la actualización de este roadmap eso sí he hecho el tipo de vídeo algo diferente ahora me contáis que si os gusta más o menos recordad que aún estáis a tiempo para ese sorteo del vídeo anterior rápidamente y comentar compartir y participaréis en un paquete de juego más una nave estupendo una talón con una skin chicos llaves así que sin más dilación bienvenidos a el andar muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy anubis hoy quiero probar esta nueva manera de hacer los vídeos vamos a hacer un vídeo muy cortito vamos a hablar del roadmap roundup que esencialmente es un resumen de las últimas novedades de el robot lo tenemos justo aquí vamos a echarle un vistazo dice feliz miércoles a todos estupendo nos cuenta que una historia de qué es lo que está haciendo con el roadmap están haciendo algunos cambios están haciendo un esfuerzo para las comunicaciones sean más transparentes más específicas y que nos ayuden más para que estas cilicines cuadran 42 sean lo mucho mejor muy bien perfecto algunos cambios notables que no todos o para el 22 de junio bien empezamos tenemos entonces los restos de los puestos coloniales esto es una tarjeta que se ha añadido se va a entregar en el segundo cuarto es decir en la 3 17 2 dentro de muy poquito en qué consiste esto bueno nos vamos aquí a la zona de las tarjetitas de lo que está por entrar le decimos que queremos expandir las todas y le echamos un vistazo básicamente es localizaciones están repartidas a través de stanton las cuales tienen un un tema básico que es el de los edificios de colorismo que creo que sería la primera vez que veríamos algunos y en stanton y después estas localizaciones pues se van a hacer algunas misiones estas misiones van a ser de luz de objetos de enfrentarte a ingresar a ir a hostil y alguno que otro encuentro perfecto a ver cómo lo hacen y si les sale bien después por otra parte tenemos aquí inteligencia artificial dropships and reinforcement básicamente es refuerzos parte de la que la y a sea capaz de llegar a aterrizar un planeta y soltar refuerzos para el enemigo o para el amigo quizás depende de la misión dice vamos a permitir no que las naves y aterricen y entreguen refuerzos a las zonas de tierra no en que de una manera no estructurada como terreno planetario esto implica que no va a haber un tráfico un control de tráfico aéreo disponible sencillamente llegarán verán dónde se puede aterrizar y aterrizarán lo cual bueno pues era un problema esto se puede ver también en la entrega de la 3 17 2 esto si nos bajamos un poquito por aquí abajo lo deberíamos de encontrar aquí justamente es lo mismo llegan al planeta hay misión estás destrozando a tu enemigo tienes que esperar ellos llegan la navecita aterrizar donde puede y te lo suelta en la boca esto amplía enormemente si les sale bien esto como ya sabéis es una especie de toma de contacto si les sale bien amplia enormemente las capacidades de misiones no que vamos a encontrar en el juego y sobre todo de variedad no lo cual pues está muy bien y después vamos a pasar ahora al progres tracker ya sabéis que no es no son las tarjetitas el progres tracker es esta serie de de barras que se extienden a lo largo del tiempo y ya sabéis por ejemplo aquí esto está dividido por equipos o por entregables si no lo has visto nunca o nunca me habéis visto comentarlo pues es tan sencillo como por ejemplo la ambil legionaire tenemos aquí a tres equipos trabajando y llevan trabajando desde noviembre de 2021 y se planea que sigan trabajando hasta febrero de 2023 no más o menos es para que os hagáis una idea de cómo funciona este progres tracker o seguimiento de progresos bien aquí lo que vamos a hablar es de asteroid facilities estas instalaciones de los asteroides están hechas a mano y serán bueno pues viajables para ofrecer diferentes oportunidades de gameplay tanto dentro de los propios asteroides como fuera de los asteroides así que bueno ha sido añadido a el equipo de europa y bueno pues ahí está se será entregado y después por otra parte y ya como las pequeñas malas noticias de esta semana de esta actualización de roadmap malas noticias entre comillas dicen dice debido a un cambio en las prioridades del vehículo del equipo de conceptuales de arte de vehículos no sé si lo dicho bien o no dice bueno la cuestión es que están esperando algunos sistemas específicos que no los han terminado los equipos de programación así que están esperándolos y necesitan algunos recursos adicionales para otros vehículos que están haciendo y tienen que salir es decir tienen que sacar algo dentro de poco para seguir pagando y van a dejar momentáneamente apartados estos que vamos a comentar ahora así que han sido temporalmente quitados del progress track hasta que se vuelva a saber cuándo lo van a hacer y éstas han sido la orion rsi orion ya sabes esa nave minera gigante marcial tiene una yo tengo muchísimas ganas de echarle un vistazo tiene que ser brutal brutal porque sería como es la el pináculo de la minería en nivel de naves después está la familia de la b la d y la e a seguir esperando y por último la cruz aider genesis star liner que básicamente sería la nave de transporte de civiles como un boeing 747 pero de la marca cruz 6 así que bueno pues eliminados y en cuanto entonces está a asteroid facil y saber asteroid facilities tenemos aquí un equipo va a empezar ahora ahora clavado en junio y tienen pensado que esté trabajando hasta diciembre de este año por lo pronto el tema de los asteroides no lo vamos a ver hasta el año que viene pues me da igual entonces ahora me habéis dicho que vale perfecto genial vamos y por último y terminamos el vídeo vamos entonces por último echar un vistazo a ver qué es lo que nos trae esta 3 17 2 en la zona de localizaciones tendríamos estos outposts de tipo colonialismo están destruidos que es lo que acabamos de hablar antes tenemos también algunos puntos de la granja nuevos esto implica que habrá zonas algunos rest stop adicionales en el espacio entre un planeta y otro planeta así que bueno pues esto siempre nos va a venir bien también tiene algunos nubes de gas alrededor de ellas etcétera por mejor eso nos permitirá a la gente si tenéis alguna nave pequeña que no tenga grandes cantidades de combustible poder realizar saltos más controlados a ver dónde queréis ir y dónde no ir cargando combustible etcétera que más también zonas destruidas no puntos de interés de zonas destruidas y con el tema de la reclaimer es decir esto es como prueba de concepto la primera vez que lo están no es la primera vez pero con la con reclame si la cuestión es que sería colocarla ponerle enemigos ponerle luz ponerle misiones e ir a visitarlas ya hay algunas pruebas de esto y pintan bastante bien algunas variaciones en las clínicas espaciales vale para que no sean todos iguales me parece bien no me parece ni siquiera complicado ahí está después el hospital maría pure heart llamaría el corazón puro en lorbi malos perfecto y por último tenemos también aquí el tema de la y a estos cambios que hemos visto de la nave de desembarco que va a traer a los enemigos su su apoyo este yo creo que es uno de los más importantes para mi gusto está dice sería la navegación planetaria para la inteligencia artificial es el primer paso para que tengamos npcs andando por los planetas o sea npcs dice fauna de ataque o npcs humanos o extraterrestres dice que este sistema permite a los npcs moverse por las superficies planetarias usando mallas de navegación de manera dinámica esto haría que el propio proceso priorizará las zonas del medio ambiente para que el bicho el npc andase correctamente la mente contó de mi historia la cuestión es que esto me parece muy 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 interesante se va a aplicar por primera vez en la zona de la reclame destruidas estrés este tarjeta que hemos visto antes de la reclame totalmente destruida ahí es donde se va a aplicar por primera vez esto pero si todo sale bien será un salto a lo siguiente después esto ya está ya ha salido no el tema de el vendedor de café y qué más nos queda de gameplay bueno pues las misiones de la reclamer vale perfecto sí of horizon es la cierra no es la ciega bueno el ataque ahora y son vamos a dejarlo ahí no es la traducción exacta básicamente es una misión y dinámica en este en el universo persistente en que va a ser combate fps y de vuelo en este evento que va a ser contra los 90 está a punto de llegar en algunas pruebas ya están ya han sido hechas así que por efecto emisiones de entrega a nivel ilegal esto ya lo hablamos en un insight star citizen y creo que con esto prácticamente hemos terminado lo que está por venir en la 3 17 2 y con esto pues terminamos el vídeo chicos no sé si os ha gustado este formato si si no me lo decís y ya está y lo vamos viendo chicos nos vemos en el universo y